Con este proyecto desarrollamos terapias innovadoras de animales para producción de alimento. Lo que hicimos fue una vacuna contra un parásito y la idea es generar una vacuna muy buena que proteja a la madre, la madre le pasa la protección al ternerito y además en paralelo producimos una terapia que se lea directamente al ternerito. Metanco es un laboratorio de salud animal que se dedica a desarrollar, elaborar y distribuir productos para la salud de los animales y la producción pecuaria. Elabora productos esencialmente innovadores. Somos proveedores de las agroindustrias más importantes del mundo. En nuestro negocio la financiación es clave. La maduración de los desarrollos no lleva menos de 10 años. Por eso apoyos financieros, como en este caso del Vice, son claves e imprescindibles.